¡Adiós, soy yo chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume ¡Ay! El tema del coronavirus está acabando con mis comadres de Corea del Sur ¿Cómo es que todo esto ha afectado a las agencias, a los grupos de K-Pop? Y se han cancelado una gran cantidad de actividades para varios grupos de K-Pop Pero también vamos a hablar acerca de cómo muchísimos idols han empezado a donar grandes cantidades de dinero Para poder apoyar a todas las personas que ya fueron detectadas con este virus Vamos a hablar también acerca de cómo mi comadre Lizon Man, sí, la fundadora de SMTGM Anda queriendo meter su cuchara con mis comadres de Luna Mucho chisme de que mi comadre Lizon Man quiere ponerle dinerito a mis comadres de Luna También vamos a hablar ya por fin acerca de que YGMTGM quiere debutar otro grupo femenino ¿Cómo creen? Ni siquiera promocionan a los que tienen Ni siquiera promocionan a mis comadres Negro Rosa Y las señoras quieren debutar otro grupo ¡Cristo Rey! Luego también vamos a estar hablando acerca de las actualizaciones que hubo en el caso de VI Así que si ustedes se quieren enterar de todo este chisme Quédense conmigo en este video No olviden suscribirse, compartirlo, darle like y seguirme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links en la caja de descripción También no sean culeras Si les sale algún anuncio en el video veanlo completo porque así me ayudan Pues acá ya les puedo traer más chisme coreano Comadres, vamos a empezar con un tema bastante delicado y bastante fuerte Y es que durante los últimos días se ha informado que Corea del Sur Es el segundo país con más casos de coronavirus registrados en el mundo Hasta la semana pasada Latinoamérica todavía no había registrado ningún caso de coronavirus Pero durante el transcurso de la semana se informó que Brasil ya tenía el primer contagio Y luego se informó que México al parecer ya tiene tres contagios confirmados Mis comadres de Corea del Sur durante el fin de semana pasado Habían informado la Organización Mundial de la Salud que registraban más de 800 casos de coronavirus Durante estos últimos días se duplicó aparentemente la cantidad de infectados Lo que informó la Organización Mundial de la Salud y diversos organismos Durante este fin de semana es que Corea del Sur ya había rebasado los 2.000 casos de coronavirus Por lo cual el gobierno de Corea del Sur y distintas agencias, organizaciones de ese país Han empezado ya a tomar acciones para prevenir y para evitar que este virus se siga propagando Allá en territorio surcoreano Alrededor de todo esto surgió mucha controversia la semana pasada Porque se veía a través de Twitter que diversos medios de comunicación internacionales Y muchos fans estaban opinando Todo este incremento en el contagio de esta enfermedad allá en Corea del Sur Aparentemente se debía a las malas decisiones que había tomado el gobierno surcoreano Culpaban al presidente de Corea del Sur porque no había tomado acciones necesarias Y no había de que no se había movido, de que mi comadre no se había puesto las pilas Ahora, en cuanto al K-Pop, hermanas Resulta que durante estos últimos días se han cancelado una gran cantidad de eventos públicos Allá en Corea del Sur Con lo cual, si ustedes vieron el video anterior a este Les estaba contando que el concierto de Taemin y el concierto de Twice Y el estreno de la película de Park Shin Hye se habían cancelado Todo esto como medidas, pues para evitar que se siga propagando el virus allá en Corea del Sur Durante estos días, allá en un medio de comunicación muy popular de Corea titulado Ozen, se informaba que uno de los miembros del staff que acompañan a un cantante de K-Pop Estaba infectado de coronavirus O sea, de que dio positivo a todas las pruebas Y todo esto empezó a alarmar al fandom de K-Pop a nivel internacional Porque no se dio más información No se dijo de qué grupo No se dijo de qué cantante No se dijo de qué agencia Según lo que informaba este medio de comunicación Se le realizaron todas las pruebas a todo el staff Que viajaba con esta persona A todas las personas con las que tuvo contacto Esta persona que ya está infectada Dentro de esas personas Evidentemente el cantante Lo que se informó es que esta persona ya fue aislada Pero aún así le están haciendo pruebas a todo el equipo de producción A todo el staff A todas las personas que viajaban Porque resulta Según lo que informó Ozen Es que este cantante Había viajado al extranjero para hacer una sesión de fotos Y a su regreso a Corea del Sur Junto con su staff Pues fue detectado que esta persona Pues ya traía por ahí Indicios de esta enfermedad Eso no es todo comadres Porque resulta Que si ustedes se acuerdan del video pasado En el que hablamos de este tema también Les contaba Que uno de los primeros eventos Que se había cancelado Debido a toda esta contingencia de salud Allá en Corea del Sur Había sido la presentación a la prensa Del nuevo álbum de BTS Resulta que días después se anunciaba Que no solamente la presentación del álbum Allá en Corea del Sur se iba a cancelar Sino que también el inicio del tour de BTS Que se iba a dar en Corea del Sur En Seúl Se cancelaba Es decir que los shows de BTS Se empezaban a cancelar Debido a toda la contingencia Vigite de Jemen A través de su página Y a través de sus redes sociales oficiales Le informaba a todos los fans Que habían comprado boletos Que se les iba a hacer el reembolso Por lo cual todos los fans Cuando acudieron a que les hicieran su reembolso Empezaron a donar todo ese dinero De los reembolsos A las organizaciones que están ayudando A que el virus no se siga propagando Pero el fandom de BTS Y los integrantes de BTS No son los únicos Que han estado donando dinero Para estas causas Sino que una gran cantidad de idols Dentro de ellos Pues Shuga de BTS Mi comadre Ayu Mi comadre Sonjeon Kim Mi comadre Juna de Curse Generation Chenyeol de EXO Y un chorro de celebridades de Corea del Sur Han donado grandes cantidades de dinero De que 100 millones de wons Que son como 100 mil dólares Hermanas De que están soltando la marmaja Allá en Corea del Sur Para que todas las organizaciones Que están evitando que se propague el virus Pues tengan insumos De que tengan el gel antibacterial De que tengan el cubrebocas Park Shin Hye The Red Velvet El Kang Daniel Kim Nan Jung Nam Jung Hyun Son Jung Ki O sea, hermanas Todas las celebridades coreanas Están donando Uff Cantidades inmensas de dinero Ahora, pasando a otro tema Un poco más divertido Ay, es que estos temas que son tan serios Saben como que me cuesta trabajo Bueno, resulta que mi comadre Lizon Man ¿Saben quién es Lizon Man? La fundadora La creadora La que vio nacer a SMTGM La que puso la primera piedra De SMTGM Y andaba ahí Miren, de que mande y mande Y organizando Pues esta señora Lizon Man Resulta que se informó Que en los últimos días Ya le echó el ojo A mis comadres de Luna Y es que Hace un par de meses atrás Mi comadre Lizon Man Se involucró En el trabajo musical de Luna Se informaba Había sido El productor De una de las canciones De Luna Y era la primera vez Que Lizon Man Trabajaba como productor Para un grupo Que no perteneciera A SMTGM Ya saben que la SMTGM Es como de que Uff La máxima La divina de Corea del Sur Vaya No encuentro fallas En su lógica Entonces desde ese momento Se empezaron a correr rumores De que la comadre Lizon Man Como que había invertido Su dinerito En mis comadres de Luna Porque les veía mucho talento Les veía mucho futuro Esta semana Se informó A través de un medio De comunicación Que mi comadre Lizon Man Aparentemente Si Estaba pensando Invertir Una gran cantidad De dinero En mis comadres de Luna Según lo que informaba Daily Sport Es que la comadre Lizon Man Iba a invertir Más de un millón de dólares En las comadres de Luna Todo esto Son rumores Comadres Porque nadie ha confirmado Todo esto Después de esto Salió una fuente De SMTGM A decir Que SMTGM No tiene conocimiento Acerca de las finanzas Personales de Lizon Man Ah Porque no crean Que es dinero De SMTGM No comadres Es dinero De la bolsa De mi comadre Lizon Man Ya saben que la Lizon Man Ahorita no es el CEO De SMTGM Esta señora Tiene cientos de negocios Miles de negocios Y anda metida Por todos lados Lo que dijo SMTGM Es que Ellos no tienen idea Que el artículo Que sacó Este medio de comunicación Es un artículo infundado Pero que pues Aún así Ellas No saben Lo que se hacen Y mientras sean peras O sean manzanas Mis comadres de Luna Están gozando De la popularidad Resulta que Se acuerda De que mi comadre Vi Estaba siendo acusada Por ingerir Sustancias Prohibidas Allá en Corea del Sur De que Ajá Andaba muy happy La señora Pues le mandaron A hacer las pruebas Para ver si tenía Sustancias prohibidas En su organismo Mi comadre Salió limpia Mi comadre Ningún rastro De ninguna sustancia Prohibida Ni de que Nada La comadre Limpia Neta Esto lo informó La policía Reveló Que los resultados De BI Salieron negativos Hermanas Solo los resultados No se ha informado Más acerca del caso Como van las investigaciones Lo último que sabíamos Acerca de los temas Relacionados con BI Es que mi comadre Jang Hyun Suk Había sido Fichado por la policía De que amenazó A uno de los testigos Y su caso Iba a ser llevado A la fiscalía En el tema De BI Directamente En las investigaciones De BI No se han dado Más detalles No se ha dado Más información Lo único que se supo Es que Ahorita mi comadre Salió limpia Recordemos también Que todo esto Sucedió en el año 2016 Y las pruebas Que hacen allá En Corea del Sur No estoy seguro Pero tienen una durabilidad De dos años Es decir Del momento En que se las hacen A dos años atrás Pueden medir Si hubo Alguna sustancia Prohibida Dentro del organismo De las personas Pero esto va a ayudar Un poco a BI A sobresalir De este bache Aunque difícilmente Va a poder recuperar Porque ya sabemos Que mis comadres Coreanas Pues si son un poquito Muy obsesivas Compulsivas Oigan Y hablando justamente De WG En Jujemen Cada vez Nos ve más La cara de estúpidas Esta semana Se informó A través de un medio De comunicación Que las comadres De WG En Jujemen Están preparando A un nuevo grupo Femenino Para hacerlo debutar En lo que Resta del año Hermanas Uy Creímos Que era solo Un rumor Dijimos Ay no Como crees Y mis Blackpink Están como Abandonadas Primero que me promocione A mis Blackpink Y creímos Que era como De estas falsas Alarmas Pues no Comadres Resulta Que la Hermana YG Ya salió A decir Que si Que están Preparando Todavía A este grupo Pero que si Planean debutarlo En este año No dieron más detalles Pero dijeron Que próximamente Le van a estar Dando a conocer A los fans Más Acerca de las integrantes Más acerca de este grupo Y entonces Todas quedamos Como estúpidas Porque Hermana Para que quieres otro grupo Para que lo guardes En la bodega Dos años Para que saques Mañana una canción Y me las vuelvas A promocionar Dentro de dos años Y que nada más Estés sacando Fibritos de fotos Y que no nos des Nada de música Y que las comadres Arrumbadas Y que escándalos Para que quieres Sacar otro grupo No te basta Con Blackpink Que me las promocionas Cada tres años Cada eternidad Ahí están mis comadres Desde el año pasado No han sacado nada Anunciaste un libro Para que queremos un libro Queremos música Música Hoy no estoy bien Encorajinada Con estas señoras Hermana Wagi Voy a tratar de ser Serena Morena Tranquila Hermana Promociona Ya danos un álbum En serio Un álbum completo No nos des mini álbum No nos des single Danos un álbum Completo Un video Que la vuelva a romper Traenos Muéstranos A mis comadres Porque lo mismo Hiciste con Twenty One Esa es tu estrategia Comadre Ya te conocemos Pero mira Es la última vez Que nos vas a querer Ver la cara Es que no podemos Hermanas No podemos Por más que digamos Que es la última vez Que nos ve la cara De estúpidas No podemos Es Wagi Cuando saque Este nuevo grupo Ahí vamos a estar Apoyando Porque Lo que sea de cada quien La comadre Wagi Si saca cosas muy buenas Tiene mucho talento Tiene mucho feeling Nos sorprende Con cosas diferentes Pero tampoco te pases Tampoco abuses Comadre La cara de pendejas Se nos va a quitar Nos ven la cara de pendejas Pero cuidado La cara No se compone Con el tiempo Entonces Espérate que despertemos Veraz comadre Ay no Lo mismo hiciste Con las Twenty One Cada dos años Cada año Te olvidabas Me las mandabas Para allá Ay no hermanas Yo si necesito Música de Blackpink Que estas esperando Que Dices que ya Están trabajando En el nuevo regreso De Blackpink Ajá Y cuando Para que un mes Antes del lanzamiento Nos digas Sabes que Se canceló Se retrasa El lanzamiento Se retrasa Otro mes Otros dos meses Otro año Porque así luego Nos trae esta señora Nos ahorro Y nos pelotea Como si fuéramos Que cosa Si vas a debutar Un nuevo grupo Ponte las pilas Trabaja Y Cumple lo que prometes Cumplelo Porque el año pasado Así nos trajiste Nada más Ay no si De que las Blackpink Regreso Van a debutar El resto de integrantes Como solistas Va a haber álbum Un lanzamiento Durante todo el año Si vas a hacer Debutar este nuevo grupo Cumple con tus promesas Cuando anuncias La fecha Es porque ya Estás segura Porque ya tienen El video Porque ya tienen La ropa Porque ya tienen La canción Todo Ya estén Preparado Todo No de caramera Ahora Una semana Antes Ay no Se va a retrasar Otro mes Porque ya te conocemos Eso Comadre So Espero Espero este nuevo grupo No les voy a mentir Espero este nuevo grupo Quiero que me sorprenda La YG Se me va a ir la peluca Tal vez Porque mi hermana Es chida Mi hermana Es chingona Pero Un poco lenta Un poco huevona Hay que decirlo Y un poco dejada Hermanas Ustedes que opinan Acerca de todo esto Que hablamos Que opinan Acerca del coronavirus Que opinan Acerca del Allison Man Que anda poniendo el ojo En otros grupos De otras agencias Que opinan Acerca del nuevo grupo Que quiere hacer Debutar mis comadres De YG Entertainment Déjenme todas sus opiniones Aquí abajo En los comentarios Los voy a estar leyendo Luego les doy Corazoncito Les contesto Ya saben que Acá abajo el chisme También se pone bueno No olviden suscribirse Al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye